bueno chicas cómo están espero que se encuentren muy bien por aquí chica voy a estar haciendo la limpieza de la sala ya que tengo tiempo chicas que no grabo limpieza de la sala le voy a enseñar cómo está así está chicas voy a estar limpiando la sala miren el polvo allá hay hay mucho polvo chicas el polvo se se mete por debajo de las puertas y miren el polvo es que sí que voy a estar haciendo la limpieza de la sala después de haber desayunado es que motívense conmigo a esta hora de la mañana a limpiar su casita y bueno chica así está el día está un poco ennoblado no hay sol y así está todo bueno muchacha aquí ya pasó a organizar un poco la sala y empiezo a sacudir un poco el sofá chica porque a veces se ensucia también y bueno y nada y ahora pues chica voy a estar a estar moviendo el sofá porque lo voy a cambiar de lugar y bueno pues espero que se motiven conmigo chicas y aquí chica paso a recoger la cortina para poder barrer muy bien es que chicas motivense conmigo a limpiar sus casita este vídeo es de gran motivación con presa o desganada pues que no quieran hacer nada pues este vídeo es para que se motiven o para que los motivemos a limpiar nuestros hogares no matter how much that I scream nobody hears pero no me gusta la cortina para poder barrer muy bien es que no me gusta la cortina para poder que te guste la cortina para poder barrer muy bien es que no me gusta suerte There will be a time Will someone look for me if I disappear No matter how much that I scream, nobody hears But I see the light from far away, it's down the line Maybe I should not give up without a fight Cause there will be a time Feeling with you something Could have seen it in your eyes Took a second, but I'm right here Waiting for you with open arms How about you coming closer, we can do my plays Maybe we can try beating up a seven You'll be saying, oh, I know it's guaranteed I'll be forever thinking more about you and me I don't wanna let you go, I don't wanna let you go Tell me what you want to know Run your fingers down me slow Cause you're in my head You are, you are Cause you're in my head Cause you're in my You're the love that I've been craving Let me in now, don't be sad We can be just in the story With dreams and reality collide Are we back to the start? I can play the game, but I'm falling again No, don't hold back, take it far Promise you the same, let the pleasure begin How about you coming closer, we can do my plays Maybe we can try beating up a seven You'll be saying, oh, I know it's guaranteed I'll be saying, oh, you're coming up to me Fire lighting up the sky Feel the ground shaking underneath Trying to take me up Bueno chica, aquí ya voy a empezar a trapear Simplemente le voy a darle dos pasadas al piso El piso no está tan sucio Simplemente lo que hay chica es polvo Porque si entra demasiado polvo chica Aquí en la casa Y bueno pues cuando ya termine de hacer la limpieza de la sala Pues ya me llega la hora de hacer el almuerzo Voy a estar haciendo el almuercito Y muchísimas gracias a las personas que han llegado hasta esta parte del video I got no, 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 I got no, no, no Careful with your pretty eyes And run with me You're done Cause you and I and I are a secret Feel my drift against your skin Cause honestly Let's hold our breath This is so real Just you and me Let's escape, girl, tonight Let's escape, girl, tonight Feeling way of something Could have seen it in your eyes Took a second but I'm right here Waiting for you With open arms How about you coming closer We can do my place Maybe we can try Beating up our seven You and me I don't wanna let you go I don't wanna let you go Tell me what you want to know When you think it's down me slow Cause you're in my hand You are, you are Well, she or she See ya Quedó la sala Estuve moviendo Todo Y así quedó Ya está Limpio Por acá También, she Chica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!